Hoy Con sus gotas el cristal Y una vela alumbrará Nuestro cuarto con su luz Despertando al amor Sí, nuestro mágico amor Yo voy a hacer que sientas hoy Todo el fuego y la pasión Que hay aquí dentro de mí Que me vuelve loca Sí, sí, sí Baby Mientras mis ansias crecen Afuera hay frío y llueve Espero a que tú llegues Para sentir tu amor Sé Que esta noche será Baby Sí, una noche especial Por mí Por lo que siento por ti Por mis ganas de vivir Esta noche y descubrir Que eres mi locura Sí, sí, sí Sí, sí, sí Por mí Por lo que siento por ti Por mis ganas de vivir Y una noche y descubrir Que eres mi locura Ah, baby Ah, baby Ah, baby Ah, baby Ah, baby Ah, baby Adiós